Hoy soñé que ya no está, se escapó de su papá Por la ventana ya se fue y dijo que ya no va a volver Me levanté y salí a buscarla, por las calles no se miraba Me topé a su papá y efectivamente ya no está Esa mujer es un misterio conmigo Yo fui a la casa de Luis y dijo que no está ahí Salí corriendo por las calles más iluminadas En el fondo me encontró una mujer que escapaba de mí Que se ha entrado en el bosque de sinieros de mi corazón Asustado durmiendo el tiempo Yo me lanzo hoy completo buscando su amor Esa mujer es un misterio para mí Si ella no para de ir El monstruo nos va a seguir Y a ella te va a destruir Que se ha entrado en el corazón Gracias por ver el video.